La localización se realiza mediante palpación plana del punto gatillo en dirección al occipital. Debido a su profundidad, no es fácil identificar con palpación directa la presencia de bandas tensas o respuestas de espasmo local y el trapecio superior puede interferir en la palpación. Suelen proyectar un dolor intracraneal difícil de localizar, que en ocasiones puede referir a la órbita ocular y el ojo. Gracias por ver el video.